Richard Bach reflexiona acerca de la identidad. ¿Acaso no somos todos un retrato de lo que pensamos, de todas las decisiones que hemos tomado hasta ahora? Tu única obligación en cualquier periodo de la vida consiste en ser fiel a ti mismo. Lo que albergues en tu corazón será verdad y te convertirás en lo que más admiras. Jamás dejes de ser un niño. Nunca dejes de sentir, gustar, ver y extasiarte ante cosas tan grandes como el aire, el vuelo y los sonidos de la luz del sol en tu interior. Si quieres, usa la máscara para proteger al niño del mundo. Pero, si permites que el niño desaparezca, habrás crecido y ya no estarás vivo. No necesitas murallas. Las murallas no te protegen, te aíslan. Juan Salvador Gaviota había nacido para ser instructor y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto. Los semejantes se atraen. Limítate a ser quien eres, sereno, transparente y brillante. Cuando irradiamos lo que somos, cuando solo hacemos lo que deseamos hacer, esto aparta automáticamente a quienes nada tienen que aprender de nosotros y atrae a quienes sí tienen algo que aprender y también algo que enseñarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.